Así comenzamos a ser los mejores. Primer puesto, cómputo general. Odontología, Albornoz Campos Herwin. Primer puesto, cómputo general. Obstetricia, Gago Morales Chonseli. Primer puesto, cómputo general. Enfermería, Coriás Oskara Andrea. Segundo puesto, Medicina Humana, Común Rojas y El Marco. Flash de último minuto. Primer puesto, Medicina Humana. Ramírez Ángel Fernando Javier. Además ingresaron, García Francisco Arnold, Herrera Laurencio Lisset, Vilca Justiñano León. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Si quieres ingresar, prepárate en San Fernando. Solo para futuros médicos. Concurso de Pegas, 20 de diciembre. Inicio del ciclo 22 de diciembre.